¡Ey, Cruz! ¡Yo creí! Aquí no es para jugar. Oye, pendejo, que no sabes tocar. No siéntase, pero no le hace. Yo sé qué pasa. Chale, sí le hace y tú no sabes lo que pasa. Pero ¿sabes qué, Holmes? Vale más que aprendas o yo no vas a entrar aquí. ¿Entendiste? Simónese. Holmes, me gusta tu cuarto. Y yo quiero volver. Ok, carnalito, pero entiende. Aunque quieras, no puedes entrar así a ningún lado. Ok. Ve a ver televisión en lo que llega mamá. Simón, vávate a sus zapatos. Qué borcables. Pendejo. Toma, ve arriba y practica para hacer un chingón como Pavi Chacón. Simón, ¿eh? Ey, 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 ey. Dile a mi mamá que me duele la espalda para descansar un poco, ¿sí? Claro. Ya, vete. Oye, baboso, ¿qué chingados te pasa? ¿No te puedes estar piqueteando? ¿Con mi carnalito por aquí? Está suave. No está suave, Holmes. Ven, Cruzito. Ven, déjate caer. Esto te curará el dolor de la espalda, Holmes. Es una chinga pintar 22 máscaras, Holmes. Estoy cansado de estar haciendo chingaderas. Hay mucho dinero en el banco, Cruzito. Sí, pero no tiene corazón, Holmes. ¿Pinta unas rucas, Holmes? Llévate el dolor. Ey, pinta unas rucas encueradas. Oh, man. Sí, no quiero pasarme el resto de mi vida decorando la pinche sala de gente con feria. Quiero hacer algo más de aquella sesión. Tú sabes. ¿Sabes cómo lo veo, Cruzito? Tú, Holmes, toma el dinero y corre, vato. Que no. Ten. Yo las voy a pintar por ti, ¿eh? A la verga me pintaré lo que sienta. Yo las voy a pintar por ti, ¿eh? 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 ¡Gracias!